Creo que se ha creado conciencia de lo que es la Barri, porque una de las cosas que realmente le faltan o le faltaban a la comunidad es la información de Barri hacia la comunidad. Ya veo que están transitando el camino correcto para que camine por el entendimiento que realmente tiene que existir, porque la Barri está, vamos a durar con ella mucho tiempo y lo que tenemos que hacer es entendernos con Barri.